Dicen que es verdad En la oscuridad todos dicen que de noche está la alhambra Embrujada por el moro de Granada Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día granada Y que lloraba cuando el sol se va Se le escucha hablar paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Dicen que es verdad que nunca se fue Condenado está vivir siempre en la alhambra Y a llorarla Al atardecer cuentan que se ve Entre sombras la figura de aquel morro Hechizada por perder un día granada Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día granada Y que lloraba cuando el sol se va Se le escucha hablar paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por la alhambra Y que lloraba en la alhambra Y que lloraba en la alhambra Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día granada Y que lloraba en la alhambra Y que lloraba en la alhambra Cuando el sol se va se le escucha hablar paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Y llorando por Granada Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día granada